Hoy quiero dedicar mis versos a mi bello Tehuetlán, Rodeado de hermosos cerros, así es mi pueblo natal. Mi pueblo se encuentra situado al inicio de una sierra, Y no encontrarás nada igual en toda la faz de la tierra. Adornado de bellos paisajes, así es mi pueblo querido. A un lado se encuentra un río que disfruté cuando niño. Recuerdo sus lindas aguas donde siempre me bañé, Añoro sus lindas pozas donde tantas veces nadé. Tehuetlán es muy famoso por sus fiestas de chantolo, Bailan cuadrillas de viejos recorriendo todo el pueblo. En las casas las ofrendas no se hacen esperar, Para los fieles difuntos que nos vienen a visitar. En las ofrendas encontrarás el chocolate y el pan, Y los ricos tamalitos que nunca pueden faltar. Cacahuates, dulces, nueces, todo esto es primordial. Naranja, manzana y lima, y ese rico olor a copal. Ya para terminar, esta fiesta tan querida, Se destapan las cuadrillas en medio de tanta algarabilla. Este pueblo que describo, fue el lugar donde nací, Lo llevo siempre en mi mente, aunque esté lejos de aquí. ¡Suscríbete al canal!